Hola gente estamos en un nuevo video y haremos el desafío de entrar a la bóveda de rincón recorroso ¿En qué consiste este desafío? Este desafío consiste en matar a Kinn para que nos de la tarjeta y así poder acceder a la bóveda Solo es eso gente, no hay nada más que hacer No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer Hasta el próximo video Adiós